Buenas peques, que tal? Que talsome websites Bienvenidos un día más bueno este vídeo es un poco porque no tenía pensado grabar hoy llevo todo el día estudiando porque en nada tengo los exámenes de la universidad así que no tenía planeado nada especial hoy pero de pronto me han entrado ganas de grabar así que os traigo este vídeo tranquilito para ayudaros a dormir, a descansar a relajaros, a meditar, a lo que sea estoy aquí para vosotros por y para vosotros, vosotros cada uno de vosotros, vosotros y vosotras, vosotras, vosotras así que bueno vamos a aprovechar este momento juntos para desconectar un poquito así que vamos a empezar, vamos a comenzar escucha, te prometo que todo va a salir bien estoy súper orgullosa de todo el trabajo de todo el esfuerzo que haces cada día de tu vida aunque te parezca a veces poco o aunque sientas que no das todo lo que podrías dar eso no es cierto, eso no es verdad estoy súper feliz por ti porque todos los días te levantas de la cama para seguir adelante para luchar por tus sueños, por tus objetivos por hacerte feliz a ti y a tus seres queridos lo estás haciendo súper bien, en serio y no te preocupes si ahora mismo no estás en un buen momento tú tranquilo, no pasa nada porque como siempre digo si lo bueno termina, lo malo también termina por lo tanto, esto no va a durar para siempre no vas a estar siempre estresado no vas a estar siempre cansado la vida tiene épocas para muchas cosas a veces unas épocas son más cortas y otras son más largas pero pese a eso vas a salir adelante confío en tu fuerza confío en tu experiencia confío en que has salido de muchas otras seguro que peores así que confía en ti aunque a veces cueste pero es la mejor forma de intentar superar las cosas y si no siempre puedes pedir ayuda de cualquier tipo siempre ayuda sana por favor ayuda saludable saludable le he robado este slime a mi hermana pequeña no pasa nada como no ve mis videos no se va a enterar lo ha hecho ella es home made está bastante bien aunque se nota que es casero vamos a hacer una bolita mira voy a hacerte una analogía estos son los problemas de tu vida mira son moldeables son así como como una masa ¿sabes? pueden ser así de grandes o puedo hacer una bolita intentar suprimir un poquito los pensamientos negativos y hacerlos más pequeñitos no digo que sea fácil a mi me cuesta trabajo cada día pero se tiene que intentar para llevar mejor el día a día el otro día escuché un podcast super interesante de Simon Senec Senec sí creo que sí en The Diary of a CEO y decía que a él no le gustaba el término salud mental no le gustaba porque él considera que todos tenemos problemas y es imposible que una persona sea 100% completamente saludable por así decirlo es decir todos tenemos nuestras cosas nuestros traumas nuestras paranoias por lo tanto el término que él usa es mental fitness que la verdad es que me gusta bastante y con este término lo que él quiere decir es que el cerebro es un músculo por lo tanto si queremos que esté saludable y que esté bien tenemos que entrenarlo tenemos que usarlo y darle vitaminas y proteínas y nutrientes para que funcione y no solo eso también pues constante estimulación intelectual ¿no? y tal y pues él hablaba de eso mental fitness y es que la salud mental no es algo que se tiene y ya está es algo que se tiene que trabajar es como es como el cuerpo ¿no? si quieres tenerlo saludable tonificado pues aparte de comer bien saludable y tal hidratarte pues tienes que ir al gimnasio o hacer ejercicio en casa o en la naturaleza si no lo haces pues no va a ser así pues el cerebro es igual por lo tanto muchas personas se frustran ¿no? porque hay épocas en las que están en su prime por así decirlo que están que se sienten bien que están motivadas que están con ganas de hacer cosas con fuerzas con energía y de pronto viene una época de cansancio de desmotivación por el motivo que sea y y se preocupan ¿no? o piensan jopé pero si yo antes no era así si a mí antes esto no me pasaba porque ahora estoy así de nuevo ¿qué ocurre? y es que no pasa nada es algo que no es una línea recta o se ha ido la luz esa se acabó la batería bueno no pasa nada pues eso no es una línea recta por lo tanto es algo que se tiene que ir trabajando todos los días es como un idioma yo por ejemplo sé inglés pero si estoy de pronto un mes pasando del inglés pues se me olvidarán muchas palabras por ejemplo por lo tanto con lo que quiero o a todo esto lo que quiero decir es que tranquilo todo va a salir bien todo va a estar bien todo pasa ¿vale? quizá ahora no me crees quizá ahora piensas que estoy loca o que tal pero te prometo que vas a estar bien te lo juro muchos de vosotros me comentáis a veces en los vídeos como puedes ser tan optimista no sé qué tan positiva yo creo que mucha gente piensa que las personas positivas no piensan en las cosas malas o en que las cosas pueden salir mal y de hecho no es así es como que alguien positivo alguien optimista es consciente de de los peligros de las posibilidades de que las cosas salgan mal es completamente consciente de todo pero la diferencia es que alguien optimista tiene la certeza de que la luz está al final del túnel y que está ahí y que existe de verdad y que hay que buscarla y que hay que llegar hasta ella yo creo que eso esa sería como la definición ideal de optimismo o de persona positiva por lo tanto tú también tienes que serlo tú también debes serlo no significa que tengas que ver el mundo de color de rosa o no significa que tengas que estar feliz todos los días para nada eso no es ser positivo ser positivo significa ser consciente de que las cosas pueden salir bien e ir a por ello no me creo que pasen tantos cuchis a esta hora en serio que no es que no es que que no es que no es ¡Suscríbete! Me encanta este sonido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!